Estamos en Noray, que es una granja que se dedica a la cría de langostinos en Medina del Campo, Valladolid. Es un punto estratégico desde el punto de vista logístico. Está a 150 kilómetros de Madrid y en la geografía nacional está cerca, equidistante, del norte, del sur, del este y del oeste. Esto es una granja de acuicultura indoor. Indoor quiere decir que tenemos un techo, unas paredes que albergan los tanques donde se crían los langostinos. Esto es muy importante desde el punto de vista de la producción porque es una barrera de bioseguridad innata de la propia instalación. Esto es una nave que tiene en su interior 24 tanques de cría de langostinos. Algunos de los tanques que tenemos ahora mismo son de tratamiento de aguas porque lo que hacemos es reacondicionar el agua, reutilizar el agua para que el cultivo de langostino utilice el menor agua posible. Ahora mismo estamos en un proyecto de ampliación, estamos haciendo obras para ampliar la capacidad productiva y entonces el modelo de producción va a seguir siendo el mismo pero estamos aumentando el número de naves para cubrir todos los estadios de crecimiento del langostino. El proceso en total dura tres meses aproximadamente y lo que hacemos es criar los reproductores. Los reproductores digamos que producen huevos, esos huevos a su vez producen el primer estadio del langostino, luego crecen hasta poslarvas y una vez que son poslarvas ya se considera, ya tiene forma morfológicamente de langostinos. Desde que son poslarvas, que es lo que más se parece al langostino adulto, hasta que alcanza una talla comercial, pasan aproximadamente dos meses o un mes y tres semanas. Más del 60% de la plantilla es de Medina del Campo. Digamos que cuando se trajo aquí el proyecto en España a nivel nacional, la acuicultura no estaba implantada, entonces esto en su día, montar aquí una granja de langostinos, significaba traer un proyecto completamente innovador para todas las autoridades, las autoridades sanitarias, las autoridades locales, para el mercado en general, con lo cual la aceptación y la inclusión de este modelo de negocio fue complicada, pero sí que es verdad que a nivel estratégico y a nivel productivo no hubo ningún problema desde el principio. ¡Gracias!